Música 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 ¡Suscríbete al canal! 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 y 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 no 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 en tant que femme en el foyer en tant que femme en el foyer progenio zanando por épauler tu mamá normalement si je deviens vraiment madame dangalas linda dangalas y tú normalement ce que je vais faire c'est que no landela vraiment yo tu vois no landelo mingi ni lobi madame mimi oana de la responsabilité de rizotino balama ton cola mariage déjà n'a coye bis à madame mimi que joel a une madame dangalas ok alors du coup normalement ce qui est commis douze heures n'a l'ambi n'a étiqueté de la bureau et oui oui au lycée olé nazi basse n'en donnais n'avaient pas sentinelle il ya entreprise n'envoyez pas secrétariens mais vous n'avez pas montré sur l'entreprise parce que vous n'avez pas qu'il n'a pas d'un moment si n'a eu pas ce que moni chéri liba les a facilité un don n'attend mon côté d'un petit cataporte monté et a un fond le fond le fond n'ayez pas chauffeur n'a mis un bureau le fond n'ayez pas paramètre ni offre donc déjà jour un mariage n'aliste avait viténa yo non ce n'est pas le numéro de margou est fou n'ayez basse n'ayez basse n'ayez bali ok pour n'ayez pas mobile n'azawa puis mobile n'azosala nini et puis ça c'est de 1 et de 2 tourno saba voyagé mingi tourno kéba restaurant ming toke parce que n'est 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 ce que tous abat je n'ai pas 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 n'ai pas besoin de désormais ce qui il faut peut tant tourban à nannan il faut peser en numéro à madame niwana n'azana n'a 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 n'o comme ça madame mimi nana beza joel azon landa 19h30 c'est ça en fait c'est vraiment ça on a commenter si nous sommes mariés ou n'est qu'ils aient tuer qui n'a qu'est son avilé roté n'est qu'ils aient dubaï ou tu m'a balou yomoko joel et tout au bon yomoko et si matin on a ce fond avril à l'auvrager quand à yon sopé tobalani au yves madame le but non madame j'ai une femme maintenant sur au catarmo rassalera catarame et l'étoqué mission des services bien Y eso es lo que nos sentimos de la persona que nos sentimos para hacer un missionario. Así es eso. ¿Y tu? ¿Cuál es tu proyecto? ¿Tú, tu te hablas de la persona? ¿Crees que te llamas? ¿Cuál es tu proyecto? ¿Tú crees que te llamas a largo termo? ¿Tú crees que te llamas a largo termo? Es un proyecto a largo termo, a largo termo, a largo termo. En este proyecto, en corto termo, esta casa, estamos en el momento, entonces, no me diría que cuando mi mujer llegara a un momento a ir a ir a ir a la calle, a ir 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 a la calle. Eso no me diría. Eso es para mis proyectos. Si te buscara tu te quedas en tu terras? No hay problema. ¿Los exámenes de vida te? ¿Cuál será el proceso? Se ha hecho un ejemplo que nos propios para que nos pas llegan juntos. Si trabaja, ¿quién? ¿Quién es el proceso? todo a los que se han participando los que nos han participando. Para que nos ayuden a los proyectos a lo largo a continuación. Queremos que nos pasamos a todos. No hay problemas, que nos pasamos, ¿qué lo permiten? ¿Puedes venir? En plus, que je revienne un peu en arrière, lorsqu'on va créer notre entreprise. La idea es que la entreprise se convierte en directeur général. Mais entreprise en sous-sous, si on va créer, il n'y aura pas de problème. Si on va créer un directeur ou directrice générale. Pour ce que je trouve, c'est que pour cela, le projet de Maca, CP et Zaku, tu en as d'entreprise. Tu as vu que vous travaillez avec Mme Mimi. Il faut aussi la gestion des entreprise. Que vous avez une classe ? Él es muy bien. No, 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 no. No, 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 no. Hay mucha información a la vez, se fijo la cabeza. Entonces, pues, hay que crear la empresa. Hay que dirigir a para nosotros, y a que trabajas con la mamá Mimí. Pero, pues, ya olvidemos la mamá Mimí, que debemos crear nuestra propia empresa. Pero, pues, ya que vamos a crear nuestra propia empresa. Pero, ya bien, vamos crear nuestras propias actividades. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. 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 No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. 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 El problema es que el trabajo me preocupa. ¿Vas a trabajar aquí? Sí, por supuesto, pero él tenía otro trabajo. Como tú no tienes tiempo y un reportaje que trabajará a todo momento. Bien, voy a trabajar aquí. No me preocupes. El problema es que aquí no es un lugar appropriado para trabajar. Tenemos un trabajo. ¿Cuál es el trabajo appropriado? Un saludo. ¡Suscríbete al canal! 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 ¿Por qué no estimamos un señor? ¡Esto debemos ser de la exactitud. Voy a ser francos con nosotros. Entonces voy a ser francos con nosotros. Voy a ser francos con nosotros. Yo no te amo. ¿Cómo te quieres? Tu te jones sincron. ¡Gracias! 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 Luego se termine, trabaja después. ¡Sort! ¿Me metes? ¿Me estás preparado? ¿Musser, tú me vas? Si me vas a la mano de la mano? ¿Vas? Mi nombre es el chino. Yo te voy a la mano. Y es como si vas a la mano. ¿Me conoces? ¿Has visto? ¿Tú tienes alguna cosa? ¿Tú tienes alguna cosa? ¿Tú tienes alguna cosa? ¿Tú tienes alguna cosa que me amé? ¿Ah? ¿No? No, a todos los que nos ameis como relatos. Ellos acaban de escribir la página. Tu ves un truco que hayas escrito con tu estilo y estás... ¿Tú quieres hacer un gordo? Señor. ¿Dispose? Bueno, mme. ¿Pues parte? Yo estoy en el momento de salir, solo por que me pidieron que te quique. Gracias... Señor, para mí no me confierta en mi compañero. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. 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 No, 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 no.